Los simpatizantes de Cristina Torres hicieron un plantón anoche en las instalaciones del Yegro en Playa del Carmen por el resultado adverso en las elecciones municipales y obstaculizando la entrada a cualquier persona al lugar. Señoras revoltosas exigían identificarse a cualquiera que quisiera ingresar al recinto con una actitud hostil cuando ni siquiera son parte del Yegro u alguna autoridad correspondiente. Incluso se encontraban funcionarios municipales del gobierno de Cristina Torres. Están ensuciando la elección, apuesta la violencia. A Cristina nadie le objetó su triunfo y nadie le cuestionó sus resultados en su momento, pero ahora al saberse derrotada no le pareció justo el proceso pese a todas las irregularidades que cometió, por lo que dice que impugnará en los tribunales lo que en las urnas decidieron los solidarenses.